¿Qué tal, David? ¿Cómo vamos? Buen día. ¿Y a vos qué te importa? ¡Ah! ¡Qué buena forma de terminar la semana! Listo, se terminó. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, Eduardo. Chao, doctor. ¿Cómo anda, Edu? No, resulta que... Mirá lo que me pasó ayer. Me entendé ahí en la calle de Grigoy, en el Martínez, que había una panadería que vende panes de masa madre. Qué rico que es el... Ah, qué rico. El más rico es el del pan cotidiano. Hay uno nuevo. Ah, ¿eso es masa madre? ¿Aca? ¿Acá? Ahora voy a ir a buscar para el fin de semana, porque estaría medio masacote. ¿Vos viste lo rico que es la costrita? Ah, terrible. Eso con dulce, jalea. No, muy rico. Duran, se pueden poner en heladera, duran mucho tiempo, ¿no? Exacto. ¿Vos sabés qué? Bueno, encontré un lugar nuevo, ¿no? Porque el pan cotidiano, como de costumbre pasa en la Argentina, cerró, el libertador no podía bancar el alquiler. Era un año cerrado, Eduardo. Claro. Porque el pan cotidiano se mantiene también con el cafecito, la jalea que vas a tomar a la tarde. Conté a estos chicos. Entonces, bajo del auto, apurado, siete de la tarde, antes de que me cierre, entro, pero estaba la puerta cerrada. Me la comí con la nariz. ¿En serio? Ah, mirá vos, como un golpe. ¿Puedo preguntar que todos sacaste el golpe? Ay, un golpe. Eso por glotón. ¿Te comiste la puerta? Me comí, pero como venía. Ahora, yo digo... ¿Pero que no la viste? No, es que la puerta, no le pusieron nada. Y está súper transparente, así como esto. Entonces, vos venís encandilado del auto, siete de la tarde. Vas a entrar, no hay picaporte, no tiene nada la puerta. Ah. Y me la comí como huérfano de la teta. No fue Sil. Quedó la cara, vos vas a ver cuándo pasás, que está mi cara en el vidrio, estampada como un calco. Así que, bueno, le hiciste la nota al Negro Oro para su página del Este. No, no, no. ¿Por qué? Porque... Pero escuchame, hoy teníamos dos notas médicas pactadas, no las pudimos usar, con el tema del derrumbe en Miami. Sí, ya sé. ¿Vos sabés ayer a qué hora terminé la televisión? Yo te vi. Te vi. No, terminaste tarde. O seis y diez. Ah, porque después tú viste, yo me voy a laburar. Ahí va, ahí va, por eso. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Estás todo el día. ¿Te pagan bien? Están usando. ¿Te pagan bien? No. Están usando. Estoy seguro, porque Juan Cruz es un miserable. No, Juan Cruz no tiene nada que ver. Juan Cruz es el que puede hablar arriba y decirle a, ¿cómo se llama? Los dueños de la nación. No, no es milita. Los ayer. Los ayer. Aflojen un poco. Está bien que no diga mala palabra. Eso tiene un precio. No putear tiene un precio. Así que, si ayer paguen, le viene. No, me pagan bien. Hoy sí está buscando un lugar que le den un pan de masa madre para el fin de semana. Voy a la noche antes que cierren, porque cuando cierran tiene que darte lo que sobra. Lo que sobra. Dice, pobre gente. ¿Vos tenés idea de la cantidad de gente a las ocho de la noche? Sí, claro que te decía. La cantidad de gente que son pobladores de la noche. ¿Sabés quién hace mucho eso? Perdón, quién hace... McDonald's hace mucho eso. Cuando termina el día, tienen que desechar las hamburguesas y los panes, etc. Por, digamos, por sus propias normas internas. Y la gente, me acuerdo del de Florida, que fue el primer local que hubo, la gente hacía colas y colas para recibir la comida. Lo que no pueden son los de aerolíneas, ¿sabías vos? Ah, también. Toda la comida que vuelve... Todo el catering de... No, no lo pueden dar. Por razones de higiene, porque ya estuvo en el avión. Ah, ya, no, eso no... Sí, sí, yo no sabía que no lo permitían... No permite distribuir esa comida que sobra. Distribuir esa comida a la gente. Es una picardía, porque son bandejas y bandejas de bandejas, ¿viste? Tienen que tirar todo eso. Bueno, tienen que tirarlo. ¿Qué van a hacer el fin de semana? ¿Se puede saber? Yo tengo un partido de fútbol mañana a la tarde y... Ah, tengo... Esperá. ¿No tenemos voces? Ah, no, este fin de semana. No, no, no. El otro. Ah, otro tema. ¿Te pagan voces aparte? No. No, pero... No. No. O sea... El sábado que viene tenemos voces. ¿Vos? Este no, el otro. ¿Qué lo llama voces? El tres. La liga, la liga. La liga, la liga. Por eso... Los tengo tanto nombre... Los miraba asombrados. La liga, la liga, la liga. Vos haces voces gratis. La liga gratis. Yo la liga la hago gratis. Estamos laburando gratis en esta altura del final de nuestra carrera y supuestamente en un buen momento. Supuestamente. Supuestamente. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No, no. Seguramente. Supuestamente. Me enteré el gol cuando te dé la pelota porque después no te pasa el banco. Leo las páginas del negro, el diario del Este del Negro, todas las mañanas. Que lo mandan con las tapas de los diarios que te mandan de radio. Y estoy muy contento con el emprendimiento del negro en Uruguay. Estamos muy... Recién, ¿sabés con quién hablé? Con Dios. Mirá qué suerte que tuviste. Sí, me llamó para decirme que Infobae va primero. Ah, no, sí, me mandó los números. ¿Te mandó los números? Bueno, Infobae está primero, es impresionante. Infobae es el sitio de noticias más leído de la República Argentina. Infobae tiene 24.06 millones de usuarios únicos. Una cosa impresionante. La verdad es que era hora que a este muchacho algo le salga bien, porque realmente, mirá que lo hemos empujado y no arrancaba. ¿Quién? Daniel Haddad. ¿Viste? Esta la tiró, le salió bien. Menos mal que lo ayudamos nosotros, ¿no? No le da el valero. Es muy limitado. El valero, qué carajo. Él llega hasta un punto. Por ejemplo, ¿vos sabés cómo él ha dicho? Nos necesita. Nos necesita. Nos necesita. Es una separadura. ¿Sabés una cosa? Él sin nosotros dos no habría 24 millones de lectores de Infobae. Mirá, Eduardo, yo sé algo que me contó. Es tan miserable colaboración. Me contó Vivi, yo no quería arrepentirle, dice que a la mañana se levanta y la manda Vivi a llamarlo a Eduardo y a mí. Si nosotros estamos vivos, él sale a la calle. Está la dependencia que tiene. ¿Sabés qué pasa? Que está lleno de colaboradores inútiles. Bueno, eso es cierto. Es Carameli. Fontichilli. Eso es cierto. Es Carameli. De Luca. De Luca. Figueras. Figueras. ¡Oh, Vigueras! El sapo. El sapo, que nunca supimos para qué estaba. Molestan en los pasillos de Infobae. Te detienen porque por ahí tenés una reunión con él y ellos te paran en los pasillos de la pelota. Y tú dices, se acuerdan de vieja cinta. Y ahora vos y yo le tenemos que levantar Infobae. Rivadavia a Figoli. Y ahora, nosotros vivimos heredando fracasos. Ahora viene Figoli, que encima, a diferencia de Haddad, es rústico. Porque es lo yis, no sé ni qué parca son. Ese pulo versito Scott en B. Vos lo ves caminar por acá por... Ni sabés qué es Figoli. No, al contrario. Le llenan los bolsillos de moneda. Ya no, ¿eh? Ya ni para eso. Ni para eso hay ya. No, pero escuchá una cosa. Realmente, Escochimarro. Cuando yo iba a trabajar con un tipo que se llame de apellido Escochimarro, te podés llamar Escaduto. Hasta Escaduto llego. Escaduto. Escaduto. Pero, por ejemplo, sin italiano del arte Italia. Bueno, claro. El norte. Casi suiza. Casi austria. Pero estos dos son del norte de África. Norte de África. Que van a matar los tanos. Bueno, pero yo vi la familia de Figoli. Nos encontramos comiendo en Marcelo, en Puerto Madero. Estaba la familia de Figoli. Y entré yo con amigos. Y él me quiso saludar para sacar chapa. Y yo me hice... El distraído. Sí. Son, parecen... Y sabés qué dijo en un momento. No hay nada maligno que la familia unida. Digo, pero eso es de los campaneles. Yo no sé. Más bajos no podemos. Por lo menos vos con los ayer. Zafamos. Zafamos. Ah, bueno. Yo también. Estoy hablando. Ahí tenemos a Dolores Mitre que nos ve siempre. Dolores Mitre. Es un aire fresco. Yo lo tengo... De alta sociedad. De alta sociedad. A otro nivel. A otra sociedad. Yo viví un tiempo largo al lado de Bartorno de Mitre. A dos casas. Mirá. En Barrio Parque. ¿Bartorno de Mitre qué? No, Barrio Parque. No, no cayó un buzo. Nosotros estamos con Escribano. Sí. Fernan Zaguer. Dolores Mitre. Dolores Mitre. Nosotros nos codeamos en ese ambiente. Fíjate los figos. Escochimarro. 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 Que es un... Ha parecido que siempre está mal pronunciado. Porque decís... Estoy forma pronunciada. ¿Cómo te vas, Cochimarro? No. Cochimarro. Viste, siempre le rasen una letra. Yo estoy pensando seriamente irme de acá. ¿Dónde vas? Es lo que tenía rara. Escúchame. Nos pagan mal. Nos maltratan. Viste lo que es el baño. Parece un baño químico. El que la sacude y te salpica. Es terrible, viste. Pero ya nos vamos a mudar de este lugar. ¿A dónde? Me imagino. ¿Vamos a mudarnos? ¿A dónde nos vamos? Me están prometiendo. No, desde el primer día. A mí me dijeron, no, bueno, este lugar es momentáneo porque nos vamos a mudar. Vamos a estar todos juntos en otro lugar. Te mienten. Hicieron otra radio. Yo todavía sigo esperando. Igual, espero que no nos crucen con los de la otra radio porque si no vamos a ver una trompada en los pasillos. Porque esto, viste, te ponen los huevos en esta canasta, en esta canasta, en esta canasta. Sí. Espero que no hagan esas mecolanzas de mierda que hacen siempre. Porque mirá, cuando hacemos la liga vamos a un estudio. Uno aprendió el viaje al estudio. Después nos cambiaron el estudio. Cambiamos. ¿Por qué? ¿Y no le garparon al estudio anterior? Ahora, no sé, lo haremos con el fotógrafo de Luján, la próxima, la liga. O sea, no, pero el dueño del estudio nuevo es divino, es un fenómeno. No estamos más ahí, o sí. Vamos al mismo, ¿no? Del último, del último que fuimos. Vamos al mismo. Ah, ¿te garparon a este? Ah, bueno, sí, buen pibe. Muy buena persona. Un fenómeno, un divino. ¿Cómo se llama? Es Cochimab. ¿Te acordás del dueño? ¿Qué apellido tiene César? A ver, ¿César qué? A ver, espera que no se... Un fenómeno, un tipo, un fenómeno. No, fíjate, ¿quién es el director? No me acuerdo cómo está. ¿No se acuerdan él? ¿Capitanich? No, ¿qué Capitanich? Capitani. ¿Capitani? ¿Por qué Capitani? Capitanich está muy ocupado preparando el ejército ese que tiene. No, no depende de él. Ah, ¿no es de él? ¿Y él qué hacía? Qué sé yo, no sé, pero a mí lo que me cuentan ahí en el Chaco que no, no. Es más, están las puteadas con eso, pero bueno. Ah, bueno, entonces, mirá. Pero igualmente es una barbaridad que eso exista. Ese mini ejército chavista con chiquitos que son... No, no, está bien en separar la paja de trigo. Uno a veces puede criticar a un político... Mirá que yo lo critico a Capitanich para que tenga. No, 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 pero si no es, no es. Esto es igual que ayer, que sacaron una noticia de una Ferrari, un tipo que andaba en una Ferrari, y que lo involucraron a Römer. ¿Römer es? Sí, bueno. Y no, y lo llamé, y no tenía nada que ver con el nombre este, y viste, no hay que involucrar a gente que... Ya demasiado con los culpables para estar involucrando a los inocentes. Bueno, a disfrutar el fin de semana. Buen fin de... Y después nos hablamos. ¡Gracias! ¡Gracias!